Qué cojones, yo no veo mi coche. ¿Dónde está mi coche? Yo tampoco lo veo. Yo tampoco veo mi coche, moto, ni drometario. Yo voy a correr esta carrera en drometario. La truce es la clave. Punto. No te lo niego. La truce, el tío de la truce. Tú, tú, ¿en qué vas, Pitbull? De ella, tú sabes, no hay más na. A ver, que el de menudo me ha caído. Pitbull, ¿por qué llevas la boca abierta? Que te encanta comer jalapeños. Apostar por Pitbull sale rentable. O sea, está 21-1. Apuestas 100 y te llevas 2.000. Pues toma da tiempo a apostar 100. Antes habían apostado por mierda, no me han apostado la mierda. O sea, pero por qué aparezco el último. ¿Y por qué de noche si he apostado por la mañana? Por la mañana. Es que el amanecer en la montaña es la tarde. 1, 2, 3. Vamos ahí. Mierda, me has robado todos los... ¡Toma! ¡Me han tirado! ¡Hijos de... ¡Mira! Bueno, pero ahora uso los turbos y voy a llegar mal lejos. ¡Mira el chaval! ¡Madre mía! ¡Qué oscura se ha metido, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira la gente cayendo, tú! ¡Ja! ¡Y lo cojo! ¡Y lo cojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero caer bien! Es imposible, ¿verdad? ¡Bastante! ¡No, que sí que se puede! ¡Yo he caído bien! Bueno, me he matado, me he caído, pero... ¡Pero tú has chicao! ¡Has caído en el punto! ¡Sí, pero no me he matado! ¡Pero no me he matado! ¡Toma! ¡Debería! Deberías haberte por lo menos suicidado, por lo menos. ¡Sí, más o menos! ¡Voy a caer bien, no me lo creo! ¡Yo, yo intento! ¡Bueno, máquina! ¡Un saludo, vale! ¡La moto voladora! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Qué cartón! ¡Ha llegado, eh! ¡Me huele a otro NF! ¡Ay, se cae! ¡Y hay uno que se cae! ¡No sé qué pasa! ¡Hala, hala! ¡Madre mía! ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué vale? ¡Me huele a NF, tío! ¡Sí, a mí también! ¡A mí me huele! ¡And I believe I can fly! ¡Me huele a que vas a estar esperando un rato, galletas! ¡Ganancias en apuestas, 2100! ¡No digo nada más! ¡Es que ha puesto a por Villa! ¡Me cago en la puta! ¡Es que estaba rentable! ¡Es que... ¡Ni rampa, ni polla! ¡No me tiro por aquí! ¡Oh! ¡No me he muerto! ¡Joder! Me he muerto justo... He caído de la moto y me he muerto, tío. ¡Ah! ¡Putadón! ¡Hostia, tú! Voy a caer en la otra punta de la carrera, ¿no? Ahí voy. Yo voy a caer a tomar por culo... ¡He caído! ¡He caído bien! ¡No estoy muerto! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¿Has caído allí? Sí, pero estoy en la otra punta de la ciudad, entonces... ¿Qué pasa? ¿Todavía estáis saltando al primer punto? ¡Claro! ¡Corre! ¡Corre! Es que... No soy sustanter. No soy sustanter. No soy sustanter. Yo creo que me voy a tirar de la moto allí. Sustanter es tu hermano, gay. Sí, sí, pues ya ves. Ya ves quién ha caído bien y quién no. ¡Normal! Con esa panza tienes... ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? No, 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 no... Tío, estoy cayendo al lado y no... No lo cojo. Yo estoy cayendo en la otra punta de la ciudad, o sea... Al menos no será NF. Ahí voy, volando voy, volando voy... ¡No, no, no, no! ¡Pero no caiga poca abajo, es un normaloide! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué he hecho? ¡Dios! ¡Puto Dios soy! Justo antes de caer, si le das al triángulo no te mueres. Es increíble. Te quedas a uno de vida, pero no te mueres. No sirve con gente que tenga la panza como galleta, señor. Emper no ha hecho un NF, tío. No me lo creo. ¿Lo ha grabado? ¿Lo ha grabado eso? Sí. Algo increíble, eh. ¿Ha llegado? Sí, sí, ha llegado. ¡Galleta, es una prueba así rápida, ¿vale? A ver, dígame. ¡Uno más uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos pollo! 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 ¡Dos pollo!